hola hola seguidores viajeros virtuales estamos en la localidad de cáfala si viste el vídeo anterior realmente el camino maravilloso llegamos hasta este pueblito enclavado en las montañas donde comenzamos la mañana en un lugar realmente muy bonito vamos en búsqueda de la cascada casa mocha nos acompañan dos de los anfitriones donde pasamos la noche ayer ariel y claudia muy buenas personas así que te voy a comenzar a compartir un poco de lo que es el lugar en un nuevo vídeo acá en el canal de viajeros al teño vamos igual que la de allá de la garrapata qué bonito lugar qué bonito caspalá un pueblo de encanto la verdad que maravilloso y bueno como viste las imágenes previas y va claudia con el atuendo típico de acá del lugar de la zona están viendo dónde cruzamos allá ariel y claudia vamos a ver por dónde cruzar estamos viendo por dónde cruzar bueno pero primero vamos a ver a ver a ver por dónde cruzamos dejamos la cámara prendida a ver a ver crucen ustedes tranquilos ya vamos nosotros lo hicieron ver demasiado sencillo yo estoy con la cosa acá vamos vamos ahí vamos ahora sí viste esa piedra que está ahí dice que el año pasado no estaba me comentan claudia y ariel estaba en la zona alta en la parte de arriba bueno y con la fuerza del agua en algún momento y con algún movimiento seguro comenzó a desplazarse a desplazarse y quedó ahí donde la estás viendo ahora así que bueno cosa la naturaleza no me querí me dijeron sí que querían hacer un puente comisionado que es hermano de claudia para cruzar de un lado a otro acá pero bueno la naturaleza ya hice su trabajo y ahora te comparto más imágenes de esta hermosa cascada casa mocha hola diana como te va estamos en compañía acá de diana bueno la verdad que un lugar maravilloso y acá seguimos la caminata vamos en búsqueda de un lugar donde ariel y claudia van a ir a cosechar la papa para hacer un quisito espectacular para la noche mira acá ya llevo plantita de muña 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 y saico la otra suico bien muña muña y suico y bueno ariel nos contó un poco acá también de que es esto me decías si este es una planta silvestre de acá del lugar se llama paraguay este lo usamos nosotros para hacer un tipo de escobillón para barrer el horno cuando hacemos el pan en el horno de barro y resiste a una temperatura muy alta cuando empezamos a barrer el horno que tiene una temperatura de 30 o de 60 grados esto no se quema esto anda espectacular parece y es la única planta donde permanece verde todo el año invierno y verano es una planta que nunca se le va a ver seca y el lugar acá me decía que la caca se llama casa mocha por el lugar de donde estas casas se llama el lugar se llama cancha mocha pero bueno vivía gente en aquellos años vivía la gente acá y después cuando falleció se empezó a destruir conforme a los años se fue destruyendo todas las casas y quedó una pared muy baja de 40 grados por eso se le llama mocha y por eso ahora le decimos cancha mocha y como tenemos la cascada al lado del río grande la denominamos cascada casa mocha esta bueno esa es la historia la historia esas son las plantas bueno Ariel ahora estamos llegando acá a tu chacra si ya estamos llegando al terreno bueno como verán tenemos nuestra espirca esto lo llamamos la espirca y esta es una puerta ah mira vos por donde vamos a entrar lo tenemos bien cercado así por el tema de que para que no entre ningún animal ajeno algún burro o alguna vaca claro entonces por esto lo acercamos entonces ahora para entrar al terreno vamos a abrir la puerta a ver vamos esto se llama despircar la puerta despircar despircar necesitas ayuda no estamos bien estamos bien estás entrenado para esto ya claro hay que tener un poco de cuenta porque si no por ahí se agarra una y bueno claro nos van chocando el dedo esto si vaya yo creo que ahí ya pasamos todo ya ahí esta dale vamos tiene que tener una altura especial para esto y si para que los animales no pasen claro entonces los invitamos a pasar los canales que lindo que lindo nos están mostrando un canal de riego como ellos van haciendo todo acá si voy a tener cuidado acá porque veo una bajadita si no blooper mediante en el canal de viajeros salteño jajaja esta bueno bueno llegamos acá al lugar a nuestro terreno ahí podrán apreciar este es la papa ajá cultivo de papa se llama el cultivo de papa tenemos el cultivo de haba y de maíz y bueno como les he explicado anteriormente ahí tenemos los canales de riego de donde nosotros comportamos la agua para poder regar este terreno porque estos son todos se hace a riego está bueno y el agua viene desde el río grande son las que tenemos de ahí los canales por ambos por ambos sectores buscamos el lugar de donde tenga la pendiente y de ahí sacamos no nos importa que sea un poco más largo o más corto claro lo importante es que tenga la caída está bueno para que venga riego y juega en ese canal pasa directo para todos los vecinos claro agarra otro terreno esos también son de otros vecinos así que papa haba papa haba y maíz y maíz este es el ya está amontonado el cafetillo ya está en forma de un millón ahí lo tenemos y este después lo guardamos en un lugar que llamamos una cancha en un lugar protegido por la circa y este es para darle de comer en formos de forraje ajá a los animales y esas son las calchas de maíz de calchas esas se llaman calchas para proteger del frío y para que termine de madurar el maíz el maíz blanco que es un poco más nerdo el maíz amarillo a ver claudia bueno claudia acá nos va a enseñar el tema del maíz a ver si vamos a empezar a pelar el el maíz de la calcha este es el maíz blanco ahí ajá así le cosechamos así le cosechamos está bueno así ¿podemos comer algo de eso esta noche o no? lo vamos a llevar para hacer algo esta noche acá le estamos diciendo que nos lleve para hacer algo esta noche seguramente como un guiso que comemos anoche espectacular mira este es el amarillo con eso esta mas chatito el maíz porque al arar el buey se ha cansado por eso esta ah mas chatito si no esta mas redondo ah mira vos esta bueno por eso eh eso es lo que me enseñó mi mamá mi abuelita esta chato el maíz porque han hecho cansados los bueyes ya allá vamos a buscar a ver si hay maíz amarillo donde nosotros le hacemos la harina cocida para preparar la hulpada para hacer el chiscan puede que haya a ver si es uno en el otro es el mas amarillito y este es la muy bien este es el mas el maíz amarillo amarillo entonces con este le le hacemos el tostado le ponemos al fuego de leña y le le hacemos el tostado después lo veamos otra vez como hacemos el para hacer la harina cocida ajá y ahí también preparamos este la hulpada que le hacemos un jugo en una cara le ponemos harina cocida y azúcar y para es una bebida como se llama? hulpada 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 se llama ya le voy a hacer probar oh que rico a caminar con estos maíz vamos a empezar a cavar la papa verán tiene el surco bueno este para lo hacemos un poco ancho por lo menos que tenga 50 cm de planta a planta para que empiece para que madure mejor y de acuerdo al terreno de acuerdo a la uno de acuerdo a como uno cultiva madura la papa ahora vamos a ver a ver que tal está esta planta primero empezamos a cavar de los costados todo acá lo hacemos con el pico este se llama pico ajá lo cavamos de ambos costados para para no poder dañar la papa si no se lo hacha si no se lo hacha entonces lo vamos cavando así despacito y van saliendo ahhh ve ahí están las papas hay papas hay papas hay papas hay papas ahí están las otras ahí están las otras ve ahí están las papas y estas son especialmente para comer con asado espectacular con queso espectacular las papas para comer bueno lo hacemos eso ya está ya que ves no lo tenés mucho en cuenta ya nos pega un picazo claro parece que cuidado cuidado tener cuidado que lindo no la verdad que aprovechar esta gente con la sapiencia de su vida cotidiana de su vida diaria y que nos da la posibilidad a nosotros que estamos acá que estoy compartiendo con Marcos esta producción la verdad que algo muy lindo y bueno para ustedes que están del otro lado para que cuando vean todas estas cosas se animen para que vengan para que visiten Caspalá para que visiten el hospedaje de Ariel y de Claudia que ellos van a decir el nombre el hospedaje nuestro hospedaje se llama Santa Rosa nos agitaba vos también yo pensaba que pensaba que yo nomás me agitaba no, no, no no, no no pueden llamarnos están por instagram también hospedaje Caspalá nuestro hospedaje Santa Rosa de Lima de acá de la localidad de Caspalá lo hicimos así por por las fiestas patronales que tienen acá igual donde yo vivo si así que nos puede nos visitan nos llaman por teléfono buenísimo buenísimo no, así vamos a tirar toda la data a Ariel tranquilo si, lo pasamos los números también si, acá ahí vamos a poner los números abajo para que la gente se comunique con ustedes que la gente se comunica no, así vamos a poner los números Música El maíz Bueno, a ver, contanos Claudia como esto ¿Qué vamos a tomar ahora? Pulpadas, vamos a tomar pulpadas para el almuerzo Que agregamos en una taza Dos cucharadas de harina cocida Que es del maíz amarillo También para las punas es recomendable Y hay bastante puna acá Y se está haciendo sentir, ¿eh? Sí, 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 hay puna Estamos a 3.100 ml Un poquito de azúcar Dos cucharadas de azúcar le ponemos Y si no también a gusto, más dulce Casi menos de azúcar, así Ulpada Ulpada se llama, este es la harina cocida Buenísimo ¿Agua tibia, fría, caliente? Agua fría Agua fría Sí, es agua fría Bueno, ponemos dos cucharadas Dos cucharadas y media así para que esté Más espesamente, le agarra de la hambre Es como comer un almuerzo Las dos cucharadas de Ulpada Ah, bueno Bien, espesiva Con lo que comemos ahora, maestro, mirá Si acá tenemos la sopita Está tristecita, pero la sopita No, está bien, está bien Bueno, seguimos en la localidad de Caspalá Y acá nos están recibiendo Con artesanías Realmente la gente espectacular Paraje maravilloso El colorido me encanta Por supuesto tuvimos Si seguís mirando los videos Con Claudia también Que nos guió y nos orientó En un turismo rural En ecoturismo La verdad que es muy lindo Y bueno, y ahora te vamos a compartir Parte de lo que es su cultura Su tradición En lo que tiene que ver Con la parte de las artesanías Sobre todo En lo que ellas hacen, sí Con sus tejidos Así que bueno Vamos a seguir compartiendo Vale la pena Caspalá Un lugar único en el mundo Bueno, viste el colorido Realmente llegas acá Y los colores te maravillan Y como reza el cartel Caspalá Pueblo entre cerros y peñas Bordados, coloridos Terrazas de cultivos andinos Y comidas ancestrales La verdad que es maravilloso Y vamos un poquito acá A hablar con la gente Bueno, buenas tardes a todos Mi nombre es Mirta Colque Nacida y criada aquí en Caspalá El mejor pueblo del mundo Esa Y bueno, me dedico yo Al diseño de todas las prendas Y al bordado Y ahora les voy a mostrar Como dibujo las telas A ver Mirta, entonces voy a realizar los dibujos Y después ahí vas haciendo el bordadito Sí, esto ya sería la flor terminada Ajá Y después ya pasaría a hacerle la muestra del bordado A ver, bien, buenísimo Sos buena para dibujar ¿Dónde aprendiste el tema del dibujo? ¿Surgió? Yo sola ya aprendí a dibujar Ajá Desde los 11 años que dibujo y bordo Bien Y soy instructora en bordado Desde más de 20 años Que enseño a la gente a bordar Ah, buenísimo Está bueno Voy haciendo así y va quedando así Y va quedando el dibujito Sí Bueno, Claudia, contanos este emprendimiento ¿Quiénes son los referentes? ¿Quiénes son los encargados? Bueno, buenas tardes Bienvenidos que están veniendo a Caspalá Y aquí es nuestro grupo Se llama el grupo Flor de Soldaque Somos un grupo que está conformado por Mirta Colque Que es la presidenta Y yo, que soy la tesorera Y después está Laura Batallano Que es la vicepresidenta Y bueno, todos nos dedicamos a la artesanía Como verán, ella es nuestra dibujadora y diseñadora Están todas las prendas ahí confeccionadas por Fabiola Que están chalecos, capas, ponchitos Ponchos chalecos, fibra de llama También tenemos aquí un que se llaman las boinas Y este es todo con tinta natural Que no se vuelve También tenemos los gorritos de lana Individuales, pero este es en otra tela Tenemos ahí las riñoneras, carteritas Todo que son dibujados y bordados a mano Agujanadas que es máquina Y Primitiva, ¿qué es lo que hace acá? Ella también es una mayor artesana Ajá La mamá de Mirta Y su abuela de Fabiola Ella le va a explicar Cómo le confecciona Ella también sus prendas ¿Se animará a contar Primitiva? A ver Primitiva Ajá, usted hace el hilado Sí, el hilado del tejido Ajá, a ver ¿Qué es lo que nos va a mostrar Primitiva acá? Su habilidad Mira, se me ha mandado al piso Es una genia Está bien, está bien Bueno, buenas tardes a ustedes Yo aquí estoy, este... Hilar, la lana Donde cortar, hilar, doblar, torcer Primero hay que hilar, después, este... Torcer, después lavar con agua pura Después tejer Y después hay que lavar con jabón Y bordar al último ese retoque De la hilada del posado En tejidos Después ya Yo confecciono más de 30 variedades Hay de tejer con aguja crochet Con dos agujas Todo eso Con cinco agujas Están mis guantes Las medias ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz Bueno, estamos cerrando este video de la localidad de Caspalá, un lugar maravilloso, pintoresco, viste todo lo que hicimos, bueno, te tenés que enganchar, te tenés que venir, Caspalá, en Jujuy, la República Argentina, y estamos haciendo el cierre acá, nos fueron a buscar la llave, pero no encontramos, la queríamos mostrar por dentro, si es que se da la posibilidad, Claudia fue a buscar la llave, de que hagamos algunas tomas desde adentro, y te quería compartir también, fíjate el campanario, la parte de arriba, como está todo agrietado, todo agrietado, la parte de allá, eso tuvo que ver con un sismo, que fue acá en Caspalá, bastante fuerte, en el año 2020, quedó muy asustada la gente, así que bueno, decía que había muchas réplicas, se iban a dormir inclusive en una cancha, que hay en la parte de arriba, y así que bueno, la gente de a poquito a poquito, salió de esa situación, y bueno, ahora está bastante más tranquila. Espero que te haya gustado el video, te dejo desde acá, desde Caspalá, desde la provincia de Jujuy, en la República Argentina, ya sabés que tu like, tu comentario, y tu suscripción son muy importantes para nosotros, lo que generamos contenido, para YouTube, así que espero el tuyo, estamos en contacto, un saludo de Vesqueros Salteño. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.